... Usted ya sabía que beber agua mineral Bezoya es beber salud. Por su muy bajo contenido en sal, Bezoya es especialmente buena para el riñón. Y para mantenerse en forma. Ahora, Bezoya en Tetrabric. Sí, agua mineral Bezoya en Tetrabric. Más cómoda de llevar, no se rompe, no deja pasar la luz, ocupa menos sitio. Cuando beba agua, beba Bezoya, beberá salud. Ahora también en Tetrabric.